¡Ay, condones, qué rico! ¡Hey, me llamaron! ¡Hey, vaya mamita! ¡Hey, hey, hey! Tengo algo pa' ti. ¡Qué buena la condena! ¡Vaya! ¿Quieres probar un poco de mi pan sobado? ¡Ay, fo, nene! ¡Fuchi, guácala! ¡Vaya! ¡Hey, toma! ¿Quieres un poco de mi pan? ¡Vaya mamita! ¡Vaya! ¡Oye, y tú! ¡Esa es la mujer mía que pasa contigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que ahora se jodió el loco este! ¡Te voy a enseñar a respetarlo! ¡No lo viste! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah!